Una fila de gente, en plan de mí, con botafo, escriban, van a robar, me dicen que brome de, cuando no está la primera vuelta, le manda con todos mis billetes, ellos se me están haciendo un poco los píos, y vine a regredirle por soguete, sacan la vuelta, es para que... Música Siempre es ahí que ustedes están palillos, y me hacen parte, mi hermano, que te voy a reír, el problema, el problema, la solución conmigo, esto es Lío Buenavide, ¿cómo es? Esto es Lío ¿Sabes qué? No, 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 no Música Música Pero has querido esta lucha desde abril? Sí Así que tu camp no quería a Sinem Para asegurarse de que esta lucha no suceda En ningún momento, yo nunca estuve listo de morir, si fue uno de mis mejores campos, o sea, está hablando cosas que literalmente no tienen ni sentido lo que está diciendo Y yo lo he peleado, me trató para volver a esta lucha, ¿me entiendes? Porque... Música Porque... Y al principio, él había mucha mucha sensación de apuración y desagradura, pero todos esos sentimientos han convertido a gratitudine ¿Por qué? Ya, tú tú no vas a la torta de chas, ahora tú? El problema es que él puede ver lo que quiere, él es el lucha, ¿me entiendes? Pero al final de día, sus hundas... No, 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 ni... Y ellos han hecho cosas a ese efecto, ¿me entiendes? y esto es lo que ustedes no saben esto es lo que ustedes no saben el señor que, no, el señor que ellos decidieron el señor que ellos decidieron que, y él dijo esto en un entrevista que ellos decidieron a leyes, que ellos decidieron a la lucha hasta que yo decidieron el contrato el rinco y también el poder y voy a poner todo eso en el poder por el saturday night Después de venir para la vida, me dicen que no quiero ir a la vida. Ok, ok, no puedo esperar. Amor. Tengo que estar 25 años de vida, no puedo esperar. Ya sabes? Bien, ahora estoy veniendo para la vida. Sí, ¿sí? Un poco de la escena. Sí, un poco de la escena, un poco de la escena. ¿Se ve en la escena? En el 16. No, aquí. No, 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 no. Es especial porque tu madre, tu padre de Cuba vienen a ver ti en persona por la primera vez. Es una oportunidad para mí. La última vez en el show, es un honor. Y la segunda vez, estoy muy emocionada. Mi familia viene aquí. Es la primera vez que me han visto en el live. Es la primera vez que me han visto en el knockout. Es increíble. Es increíble. Estoy muy emocionada. Tecnicamente es mi momento. Es mi momento. Es mi momento para todo. Estoy muy emocionada. Quiero todo. CTA y cualquier manera. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. 100 3 4 7 7 1 2 2 2 2 ¡Saca la de Capón! ¡Saca la de Capón! ¡Saca la de Capón! ¡Sí, güey! ¡Vamos a Cartania! Sobre ahora, ahorita para las noches, vamos a dar el peso, que estén por un mínimo, y mañana el mensaje, ¿eh? Pero sí, como siempre. Nos vemos, ¿qué? No, porque te has dispuesto de otra tuya, amigo. No, de hoy lo que estoy, no, de hoy lo puedo hacer, no, de hoy lo puedo hacer. Y con la luz que entrenaba peli... ¿Qué ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que respirar con los dos kilos? Y eso tienecolmo. No lo muevar con mis mismoácidos. No es la que hice. ¡Y esto, primero! Suena. ¡Suscríbete en Els Shannon! Cuando estés en la habitación, le dan si. ¡Si! Y Morrey, ¿qué se siente saber que vas a cerrar el último programa de Showtime? A mí, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en lo que es el mundo del bolseo, literalmente. Realmente, o sea, cerrar una carrera de Showtime que lleva 37 años con el bolseo y que yo sea la última pelea, eso es algo que se va a caer en la historia, ¿me entiendes? Siempre todo el mundo va a querer ver la última pelea, todo el mundo va a querer ver cómo cerrar el Showtime. Y, bro, en serio, yo creo que eso es una de las mejores cosas que me está pasando ahora actualmente en mi carrera deportiva, pero no que todo, y en la vida también, o sea, todo ha ido funcionando poco a poco, gracias a Dios. Y, para que sabes, eso es una vez más, para la gente que no hay que esto y que si lo otro, pues el tiempo ya es perfecto, ¿me entiendes? El tiempo ya es perfecto, tal vez, no como muchos quieren, pero al menos estoy contento, eso es lo que es lo muy importante. Así que, la es más orgullo, pero, o sea, lo principal, me siento súper bien, bro, gracias a Dios. ¿Y por qué tú crees que escogen a Minnesota? ¿Por qué tú crees que cuando va a haber otros juzgadores que tienen otro nombre? Y más o menos ellos decían, ¿no sabes qué? Vamos a hacerlo como red. ¿Por qué tú crees que te escogen a ti? Pues no sé. No lo sé. No lo sé. No lo hacen por gusto. Eso no es algo que lo hacen por suerte, es algo que planean. No, yo pienso que eso tenga un... No, yo pienso que eso tenga un... Yo pienso que eso tenga como un objetivo, ¿sabes? Pero el objetivo no sé cuál es. Tampoco sé por qué lo hagan, pero... Yo pienso que ellos deben tener como... Como un objetivo para hacer esas cosas. Porque no todo sale así de la nada, ¿sabes? Claro. Gracias a Dios. Y nada, venga. Venga, Cera, ¿por qué tú le diste que le iba a dar un regalito de Crisma a Brico? Papi, sí, le voy a dar... Papi, no es malo, güey. Papi, eso ya sé. ¿Eso se llama con esa gato? Un regalo de Crisma, se llama... ¿Cómo se dice? ¿Educado de buena persona? Ajá, eso, eso. Ser una persona educada, ¿tú sabes? Yo soy un caballero. Un caballero, la palabra correcta. Yo soy un caballero. Ajá, un caballero. Y como caballero lo voy a dar a un nakao, miren. Como caballero. Lo voy a dar a un nakao, caballero. Caballerosamente. 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 Pum, perdón, perdón, perdón. Caballerosamente. Caballerosamente. Yo... A ver, Jonathan, desde tu perspectiva, ¿por qué tú crees que... Morrer, ya me dio la explicación. ¿Por qué tú crees que hacen el último men-evento de Short Time, donde lo podían haber hecho en otros estados? ¿Me entiendes? Porque... Minnesota, tú sabes... ¿Qué sabes de Vox? Fue historial Minnesota. Sí. En los... Hace muchos años ser historial aquí. Aquí, de hecho, peleó mucho, campeón mundial. Y en el Armory. Ajá. En el Armory pelearon campeones mundiales. Y creo que es uno de los menús más mejores de Estados Unidos. Yo siento. Sí. Porque mucha gente le gusta hasta... Si te das cuenta, los de Short Time dicen que es el mejor menú, el mejor escenario que les gustó de trabajar. Y sí. Porque se siente como los de antes. Si te das cuenta, con el pelé... Todos están parados. Como los de antes. Es... Y todo el mundo puede ver la pelea. Pero ve las... Ve las fotos de antes o los videos cuando... ¡Uh! Como estaban todos sentados. Y nomás están ellos allí. Y todo... Todo el mundo estaba allí. Ya se siente en el Armory. Cuando yo estoy en la esquina, siento todo el mundo allí. Y yo creo que es de los mejores menús. Pero hasta los de Short Time dicen. ¿De verdad? La mera... Es que... Está... Está tan cómodo... Pero está tan cómodo que todas las personas... Todo el mundo puede ver la pelea bien. Apreciala bien. Exacto. Que a lo mejor eso es una de las cosas... Pero bueno... Es morreo. Y es uno de los mejores menús. Todo el mundo sabe. ¿Tú crees que mañana se cierra por capacidades? ¿El sábado? ¿Mandé? ¿Se cierra por capacidades? Sí. ¿Sí? Eso no se pregunta, ¿eh? Sí, me llamó alguien... Alguien que maneja mucho allí. Y me dijo... ¡Hey! Ya. ¿Tu chico puede vender? Dice... ¿A qué? La cangurera. Oh, sí. Ah, la meteme en la caja esa. Ajá. La meto en la caja esa ahora. No, pareces tú... Un... Un... ¿Qué? Un cascabel. ¿Cuál es el chico? 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 ¿Cuál es tu gracia, eh? Me siento demasiado como que... Mucha energía. Sí, bro. Porque estás bien comido. No estás sufriendo. Me siento demasiado bien, wey. A parte de que, obviamente... Vienen mis negros para que todo eso, pero me siento... Claro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Más, bro. No, y luego... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que tú estás haciendo desgraciado por lo que tú vas a hacer, pero... No, no, no. Son bonitos seres, son bonitos. No estás especiales conmigo, nada. Si yo lloro con mi mamá, estás loco. Es normal. A parte, papi, si yo lo que es. Es normal. Los hombres valientes son los que lloran, o sea. Ay, ay, ay. Los cobales son los que aguantan las ánimas. Y ahí es donde entran las marihonas, viste. Ay, ay, ay. ¿Dónde irse? Como otra gente que no me voy a decir el nombre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Sabías? Ay, ay, ay. Estás más especial. ¿Cómo sos del delincuente como una? No me criías así hasta hace diez meses más atrás. No, no, pero en serio. No, por favor. No, no, papi. Si tú dices el cuento, ¿te acuerdas cuando te dije que los ferros fuera del aeropuerto? ¿Sí? Me imagino. Yo dije, yo dije nada. No voy a hablar que no sé qué. Estoy también. Papi. No, pero en serio. Estás en serio, viste. Aguantando ahí este. Papi. Churri. Nada más que lo vi así, papi. Y cerca, así. Cuando lo vi a lejos, normal. Pero cuando lo vi, cerca, así, mi hermano. Que le abrazase a mi mamá. Ya. Papi, ya. Porque ya sentiste que si era real. Mi hermano, cuando yo le abrazase así. Es una herida, hermano. Bueno, yo estaba haciendo videos y lo corté, yo. Estaba haciendo videos y se pinga, no es malo. ¿Qué? Cinco años, ¿no? Sí. Porque yo me fui, yo pasé un año y... Tú te fuiste de Google en 2018. En 2018. En 2018, porque... En 2018, un año, ¿verdad? Un año y medio. ¿Tú estabas con el Panda? ¿Tú estabas entrando? ¿Por qué? ¿Por qué tú estabas entrenando a...? Estuve entrenando con... Estuve entrenando en Aguascalientes. Aguascalientes. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y después ya, el auto sí que volví a entrenar. Fueron antes de venir acá porque me... Me dieron la mano, creo que fue como cume pa' la pelea. De uno en... De uno en... Ah, de uno en... Teno bueno, llevamos pa' la descanso. Yeah. Me dijeron, no, mira, pese entrenando el choo desde ahora. Yo le digo, no, que ya. Entonces yo he regresado a... a Mirabaxi, que ahí fue donde peleó con Andy Kruz Bucos Ajá, que peleó con Andy Sí El entreno ahí Ajá, Río, ¿cómo se te pone? ¿Tú sabes? No, no, ya, 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 ya ¿Ya terminé? Gracias ¿Cómo estás, Mato? Perdón Y ya, bro, le entrené un tiempo, que se yo Pero vine para acá, vamos a, para Florida En Florida estuve entrenando con Ignacio y de Jorge Rubio Sí, no, no, no con él Estuve trabajando con él, sino Empezar a pedir permiso para ir a entrenar a su Ignacio Ya, no sé, corta Ya, corta Ya, lo voy a hacer Miren ganchitos, me hace descartar el pumano ¿Qué va a hacer? ¿Entró? ¿Te dejó entrar? ¿Está ahí también? ¡Papi! ¡Ve tu tanque, papi! Papi, ¿cómo que es frío? Te estamos viviendo ahí Abate, mira Viene aquí que me encontré en live ¿Qué pasó, güey? Es aquí a la derecha El tipo, el, el... No, vete pa' allá No, papi, ¿qué pasa? ¿La mujer? Espérate ¿Cómo? Se va rebajando, güey 10 puntos, 10 puntos No, 10 puntos ¿No sientes con esta, güey? No, no, no ¿Y si? No, no sabes bien, señor No, papi No, papi No se nos muestran los carros atrás, papi Están muy girando Un besito, gracias a Dios Hola Todo bien Aclarando un poco de cosas que... Papi, las cosas No, aquí trae Como, caminos así Tengo una chaga Bien, bien bueno La chaga No te ponía con un culo así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas. 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 Me voy a brillar, me voy para allá. ¡Oño! ¡Felicidades! ¿Tú fue Jogging? Sí, bien, bien. ¡Oño! Muy bien, muy bien. ¡No! ¡Machándole! ¡Está bien! ¡Machándole! ¡Machándole a la defensa dema... ¡Machándole! ¡Here es... ¡Yup Iste, defendiendo... ¡WBA! ¡Superman Ray! ¡Campion de la ciudad, ¡De traceable! ¡David Morales! ¡David Morales! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mmm! ¡Man! ¡Oh! ¡Gracias! ¡I look sharp! ¡I look sharp! ¡I look sharp! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ... ¡Suscríbete! León está peleando David Morell Jr. y Senna Asbaki Si no te gusta, you can find your way out Just a seco ¡Hajajajaja! He's a little bit madado ¿That is easy? Ok, a second, I will make the alert I will make the alert A good job here for the battle Oh wow For the night, it is released ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Easy! ¡Bajos! ¡Oh, Dios mío! ¡Iís WhatsApp! ¡Gracias por ver el boxeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias, tío. Gracias, tío. ¿Quién te pregunto? ¿Quién te pregunto? ¿Quién te pregunto? No, trae la maleta. Oye, Pazquilla, borracho. ¡Oye, Pazquilla, borracho! El objetivo era divertirme, demostrar mis habilidades un poco para que la gente viera, pero en el esquina se me indicó otra cosa y bueno, ahí estuve. Quiero decir, ellos estaban llamando a nosotros primero. Ellos estaban llamando a nosotros por años. Luego, después de decir que íbamos a la lucha, los padres comenzaron a volver y volver. Tenemos que hacer un deal para noviembre. Él tenía que venir a la lucha cuando le golpeó Pazquilla. Él nunca entró. Él salió. Ok. Yo he estado en el partido 40 años. Yo he visto en los ojos. Yo he visto en los ojos. Y ahora estamos listos. Ahora ya no puedes mirar. Ya sabes. Yo sé dónde está la mentalidad. Lo que pasa es que si llegas a Canelo, Dios te bendiga. Si no tienes que conseguirlo, no hay nadie para que quede. Quit fighting 154-pounders, man. Lemieux es un 54-pounder. Agredi es un 54-pounder. Carlos Davis está en el partido tonight. He es un chico. Ya sabes. They've been getting them small guys, small guys. This is a full-fledged super middleweight in the Carlos Manzón of our time. Right here. He's one of the great ones I've seen. I saw it for the first time. Alexi Ferrer showed me his tape against De La Cruz. Two-time gold medal winner. 28 years old. Fought him when he was 17. And the communist fucked him. Ok. The communist fucked him. Morrey, felicidades por tu victoria aquí en Recubentv. ¿Puedes decirnos cómo fue lo que le dijiste a Benavida en el ring en español para tus seguidores en habla hispana? ¿Puedan entender lo que dijiste? Claro. Lo mismo que siempre he dicho. Lo que dije fue que estoy rey para cualquier edad de la división de los 168 libras. Él sabe, el equipo de trabajo, él sabe que queremos pelear con él. Mi equipo de trabajo está listo. El equipo de trabajo está listo. Espero que esté listo para pelear conmigo. Ahora mismo, aprovechar y disfrutar de mis navidades, que pienso que más me merezco. Y... Claro que sí. Y pues el año que viene, pues enfocarnos en Benavida. Es lo que hay en español. O sea, y es el trabajo que vamos a hacer. Venimos a pelear un diciembre del 16. Con el favor de Dios, gracias a Dios. Todo salió bien. El sacrificio de Ignacio del día a día se vio en el ring. El trabajo de Ronnie, Jack, Steve, mi equipo de trabajo se vio en el ring. Y ahí estuvo el resultado, gracias a Dios. Gracias, champ. Morel, una preguntita rápido. En el primer round, empezando la pelea... Te viste bien cómodo, te estabas divirtiendo en el ring. Sabemos que tienes tu familia en el público. ¿Cuál era el mensaje que tú estabas mandando con tanta diversión que estabas mostrando? ¿Cuál era el mensaje que tú estabas mandando con tanta diversión que estabas mostrando en el ring? Ante Peser 168. Ese es el mensaje que quería mandar. Yo soy el mejor de la C-68. Ante, play inside the ring. Yo voy ante el ring. ¿Sabes? Anybody know? No es posible play inside the ring. ¿Qué pasó? Cuéntame ahí, hijo. Cuéntame ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo es? ¿Cómo qué pasó? ¿Qué pasó con la paliza? Normaliza así, no me di cuenta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y el bully, te lo digo yo con tele. Son los tres. Cuba en la house, baby. Oye, el mejor, reportando. Ya tú sabes lo que hay. Dios sí, ya tú sabes, hago música. Esto es lo mío. Y siempre apoyo a los cubanos. Que estamos aquí ahora. Vamos a ir largo. Écheme un freestyle contigo. ¿Qué tú quieres que te eche? Desde el chamaquito soy un gante. Money y romance. Ando con la nave por atrás. Prepárate para hacer maldad. Vamos a viajar por el cielo. Man. Sports Illustrated, baby. Don't forget Ring Magazine. We coming at you. But we did do it. Thank the Lord Jesus Christ. Come on, come on, bro. Explain what just happened, man. What's too quick? You know, I tell everybody all the time. He's the best I've seen in 31 years. I've never seen an athlete like David Morrell Jr. And I keep saying this to people. If he wasn't a professional prize fighter, he'd be a professional baseball player, centerfield for the New York Yankees, first baseman. He'd be playing professional football, professional soccer. The guy's just athletically second to none. Wow. Congratulations, team. What's up, man? Yes. What's up, what's up? Team Morrell, baby. Hey. All day, every day. That guy said he was a wolf. The wolf got hunt? Yeah, he, he, the wolf met the shark, Tiburon. Dude. That was amazing. Incredible. Incredible. All day, every day. Unbelievable. Wow. What a performance. Just wow. Yeah. I mean, 31 years. I mean, how many people you seen like him in the ring? Not too many. It was a beast, bro. It was a beast? It was a beast. It was too easy or what is it? Honestly, anybody at 168 right now is too easy for him. Benavidez, I would say, is the only dude, and Canelo are the only two dudes that could give him a good, a decent fight. It would be, you know, somewhat competitive in the beginning. And then, honestly, I think he would just take over. He's a beast. He's different. So, Santos, where people can follow you? I've seen you, I mean, you're one of the youngest trainers of D-Generation. Where people can follow you? You had an amazing... J. Santos Boxing. Just the letter J. Santos BXN. That's where I'm at on all social media. So, let's say, Monvier, Donque, Benavidez, who do you think he should fight next? I mean, at this point, nobody really wants to fight him. So, I guess we'll have to see where the tip is going and see who the next opponent is. But really, nobody wants to fight him right now. And you can see why. He's the best of 68 libras. That's what he did today. And you said that it was 4, right? You said that it was 8. It was really fast. It was really fast. It's really fast. It's really fast. It's really fast. And it's really fast. I'm going to try to fight him. I'll let you have to play. Yeah. You'll give me the responsibility. And then he's starting to play. Like I'm going to play. I'm going to play. sus familias por primera vez viéndolo tú sabes todo pero no puede abusar de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La última! ¡Si no me saluda, pero no pierdo! ¡La última! ¿Por fin? ¡Ya, está abierto! ¡Thank you Sir! ¿Te puedo tomar una foto por aquí? ¡Si, claro! ¡Gracias, gracias! Necesito que te guste. Sí, sí. Lo están esperando, creo. Yo sé. No, no, no. Ya no hablamos todos. Ahora nos ponemos a cuenta. Pero si quiero que nos acompañe a nosotros, estamos en Marte. Bienvenidos, ¿ok? Este es Kyle. Una tremenda noche. Claro, siempre haceder. No, 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 no. Se lee la.. Ah, para ir, para ir. Esto es Leo, Todo el mundo. Todo el mundo. Eso es Leo. Oye, alién. Como es? Dime el medio querer que ests killed. les de todos pa' el lío dime que tu quieres que todo esto es en tío esto es para quedarme con estosulos 20 minutos si tu quieres que vaya estopedad esto es en tío si tu quieres que te meta en lió a ver que el groupus en el que el mismo PAL el que se meta con el... el que se meta con esto es en lió y ve la vida que es... es lió el que eres lió el que eres liec el popus en el que esto es... El lío, el lío, el lío, la 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 El lío, el lío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.